En el segundo maratón ecológico a campo traviesa que se correrá el 28 de octubre en el cerro de la Jusco. Regístrate cuanto antes en la segunda sección del bosque de Chapultepec, en los viveros de Coyoacán y en el bosque de Tlalpan. También puedes inscribirte en Insurgentes Norte 59, Puente de Alvarado 42, Hamburgo 40 y Pirineos 43. Practica tu deporte preferido y contribuye en la defensa del medio ambiente. Segundo maratón ecológico a campo traviesa. ¡Gracias!